Y ahora estamos en contacto con Agilén López. Agilén es la directora provincial de Juventudes del Ministerio de Desarrollo en la Comunidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y con ella vamos a estar charlando en este entorno y en la proximidad del Día de la Juventud, que fue el pasado 16, y para tener la oportunidad de conocer la mirada de una joven que siendo estudiante de trabajo social, siendo militante política, dado siendo muy joven ella, con 24 años, dar el paso importante de transformarse en funcionaria y de pasar de la militancia política a funcionaria significa ejecutar y diseñar políticas públicas, para muchísima gente. Es un cambio muy grande y nos interesa hablar de esas dos cosas, de su experiencia personal, pero también de la tarea que está realizando al frente de la Dirección Provincial de Juventudes. Agilén López, te damos buenos días. Muchas gracias por atentarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por estar ahí y por dedicarnos un minuto. Sabemos que tu trabajo te exige mucho, tiene mucha exigencia de tiempo, así que... No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y por dar voz a los pibas y a las pibas en primer lugar, así que gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo es eso de ser piba, de ser estudiante, estar estudiando trabajo social, de ser militante política y, de pronto, la experiencia tan joven de ser funcionaria? ¿Cómo te sentiste en ese paso? Sí, qué buena pregunta. Nunca me preguntan de niños, así que a veces me cuesta ser autorreferencial o contar cosas de una, pero una se siente con muchas responsabilidades. Creo que no tiene que ver por la edad, porque, nada, hace pocos días conmemorábamos un 44 aniversario de la Noche de los Lápices y hay quienes desaparecieron y les robaron su vida. Sus proyectos eran pibes con una edad mucho más corta que la mía, 16, 17, 18 años, y ya eran pies que luchaban por un país mucho más igualitario, mucho más justo y creo que me siento igual que ellos también, o sea, no por compararme, sino porque somos parte de una generación que no importa la edad que tengamos, sino que nos entregamos, digamos, a nuestra responsabilidad antes que institucional, política y militante, como decían ustedes. Así que me siento de esa forma, con mucha responsabilidad y muy contenta de ser una herramienta para muchos pibes y para muchas pibas. Sí, porque, ¿sabés qué, Serena? Es muy impactante. Nosotros, lejísimos de tu edad, Oscar Merrill y yo, que estamos haciendo el programa, tenemos también nuestra historia de militancia política y social y conocemos lo que es la militancia, lo que es la militancia estudiantil, pero de pronto entrar a un despacho y tener una cantidad de recursos, me imagino que también es una experiencia maravillosa de ver cómo transformás todos esos sueños tuyos, de tus compañeros de militancia, en políticas públicas, porque de eso también vamos a estar hablando ahora, pero debe ser un paso fuerte como una experiencia personal. Sí, tal cual. Hay que ser muy responsable, digo, como decíamos recién, ni más ni menos una herramienta de sus compañeros, de las organizaciones, de las organizaciones de la comunidad juvenil, ya sean los centros estudiantes, las organizaciones sociales, políticas, y hay que ser muy responsable porque una de ellos tiene que recibir, escuchar y ensanchar también el proyecto político que creo que, además de lo institucional, la responsabilidad nuestra es seguir profundizando un proyecto que nos llevó a estar donde estamos también, ¿no? Una última hora, Marlo, quiere intervenir, pero lo voy a interrumpir con una pregunta. En la línea esta de lo que venimos charlando, ¿con qué pensabas encontrarte y con qué te encontraste cuando llegaste a tu despacho? Sí, me encontré con lo que me imaginaba que me iba a encontrar, que era cero políticas destinadas a las juventudes. Entonces, nosotros en poco tiempo, o sea, no estábamos ni un año de gestión, digo, con una provincia que la hemos recibido totalmente endeudada y una pandemia mundial, y en nuestro país el aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos pasado de tener un programa a cargo a tener cinco programas funcionando hoy en día, que, digamos, las juventudes o la temática juvenil es transversal a un montón de temas, pero bueno, también hemos armado un consejo interministerial con todos los ministerios para discutir políticas más transversales, no solo de promoción culturales y deportivas como se venían haciendo, sino, digo, después de cuatro años donde los pies también han sido golpeados y excluidos de una agenda política, qué sé yo, hemos lanzado un programa que se llama Provincia Joven, que va a acompañar emprendimientos productivos jóvenes, que para nosotros, cuando el sistema quizás ofrece las zangas o pedalear en las aplicaciones o un montón de cosas que también tienen que ver con lo que nos dejaron, ¿no? Porque antes del 2015 teníamos pies y tías, qué sé yo, científicos armando un satélite para lanzar al espacio o pies y tías egresándose de las escuelas técnicas y, nada, durante estos últimos cuatro años han querido meterse con la escuela técnica, han generado o profundizado un proyecto político neoliberal que los pies y las cías han tenido que dejar la escuela para salir a chamear o a pedalear en las aplicaciones y que ya conocemos como única alternativa y hoy, como he estado en la Provincia de Buenos Aires, podemos ofrecer otro tipo de alternativas y de proyectos, digamos. Adelén, te habla Oscar Merlo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola, Juan, ¿cómo va? No, Oscar, somos dos Oscares. Oscar, perdón. Tengo un hijo que se llama Juan por Juan Perón, pero yo soy Oscar. No, Adelén, te quiero volver un poquitito para atrás, seguimos con el tema de la gestión, porque es muy importante, pero los que hemos transitado el sector público sabemos la necesidad de transformar cuadros políticos técnicos del campo nacional y popular. En este sentido vos tenés un gran desafío, Adelén, te lo decimos nosotros que somos unos jovatos y que ya hemos hecho nuestras macanas en la administración pública y nuestras cosas buenas. Tenés que transformarte en un buen referente porque es necesario formar cuadros que representen a nuestro proyecto, pero hay que estar muy bien preparado en lo técnico. Bueno, quería comentar, hacerte este comentario solamente de jovatos nomás, pero la cuestión que me parece interesante es esto que estás hablando de los proyectos que tienen que ver con la cuestión productiva, ¿no? Lo interesante que es darle herramientas a los jóvenes para que puedan llevar adelante su capacitación y, digamos, irse forjando alguna cuestión para poder vivir. ¿Están planteando, y esto te lo digo muy puntualmente, por ahí no sé, por lo menos para pensarlo, ¿están planteando que todo lo que generen estos jóvenes puedan tener mercados o posibilidades de inserción laboral facilitadas? No sé si es clara la pregunta. No escuché la última parte, disculpame, Oscar. Te digo que cuando se capacitan a los jóvenes o se capacitan desde el Estado, muchas veces se generan producciones, pero por ahí la beta de a quién venderle o dónde salir a trabajar, cuesta, cuesta. Entonces, digamos, es muy importante dar la capacitación, pero que después lo producido se pueda llevar adelante en el mercado concreto, ¿no? Tal cual. Sí, sí, concuerdo totalmente. Bueno, nosotros cuando habíamos planificado o empezamos a planificar el programa Provincia Joven, que se puede llevar adelante también gracias a las herramientas de Nación, del Ministerio de Desarrollo de Nación, nada, nosotros hemos conseguido, para poder financiar distintos proyectos, para comprar herramientas y insumos, pero hemos tomado la definición de que no sea solamente eso el programa, sino que podamos trabajar en distintas etapas. La primera, la capacitación, obviamente, en los proyectos. La segunda, poder realizarlos. Y la tercera, ver cómo generamos una red de emprendimientos productivos jóvenes para no solamente en la comercialización, sino también el abaratar costos de pides y pidas que capaz hacen lo mismo y que puedan generar una red de emprendimientos entre ellos o también el mismo Estado. Nosotros hoy, como Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y toda la provincia, compra distintas cosas para, no sé, salud, o sea, los insumos médicos. Bueno, nosotros también para los comedores y para nuestros espacios que desarrollamos en el territorio y también estamos, en conjunto con el ministro, armando, nada, eso, para que el Estado también le pueda empezar a comprar a los jóvenes y no siempre a los grandes monopolios. Porque venimos a eso también, ¿no?, a transformar la mirada y la intervención del Estado. Si nosotros creemos que nos desarrollamos en una comunidad, también los jóvenes somos parte de una comunidad y, nada, hay que ver cómo cambiamos la perspectiva, que no siempre tiene que ser a las grandes empresas, a los grandes poderosos, sino también darle lugar a, como lo hace Axel también en la provincia, a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Bueno, hoy vamos a tener pides y pidas realizando distintas cosas, así que vamos a ver también cómo el Estado puede empezar a comprar esas producciones. Sí, ayer hay, sobrevolando en la sociedad y en los medios, por un lado una mirada peyorativa de la juventud, ¿no?, muchas veces estigmatizándola, otras veces ninguneándola, otras veces transformándola en eje de discursos, pero nunca se le distiene un recurso para esa idea. Y, por otro lado, está la idea contraria de la idealización, que me parece también falsa, de la juventud. Sin embargo, hay un mecanismo de los programas que ustedes tienen que a mí me interesó particularmente, que es el de bonaerenses solidarios y solidarias, que es dar la posibilidad, un canal donde los jóvenes puedan manifestarse, incluirse en la sociedad y dar una mano a cambiarla. ¿Está funcionando ese programa? ¿Cómo se encuadra dentro de las políticas que están llevando ustedes a cabo? Sí, 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 no, la verdad que es un programa maravilloso, a nosotros nos gustó mucho, no solo fue una iniciativa nuestra cuando llegamos al Ministerio a tener un voluntariado solidario, sino que directamente lo llevó adelante y lo lanzó nuestro gobernador el 12 de mayo aproximadamente, si fue en esa fecha. Y, nada, en nuestro ministerio, en la parte de los bonaerenses solidarios y solidarias, por definición, digamos, de nuestro ministro, la llamamos la Dirección de Juventudes, y creo que tiene que ver con una apuesta enorme a estas nuevas generaciones que hemos aprendido que nadie se salva solo y que la patria es el otro, es la otra, y estamos muy contentos porque con el programa pudimos realizar distintas acciones solidarias, con mucho cuidado también, porque estamos en un contexto de que necesitamos que la gente se quede dentro de su casa, que nos sigamos cuidando para poder cuidar a otros, pero con las medidas de seguridad correspondientes, las capacitaciones correspondientes, hemos podido realizar acompañamiento a adultos mayores, acompañamiento en los barrios populares que tuvimos que intervenir para que no se siga propagando el virus, como fue en Biza Sur, que hemos censado a todo el barrio, hemos censado 800 casas, 3.000 personas, para ver cuáles eran sus necesidades, y como Estado de la Provincia de Buenos Aires, como Estado municipal, asistir a esas necesidades, porque les pedíamos a las personas que nos hagan, pero como Estado había que atender esas necesidades. Y nada, bueno, también nosotros en nuestro ministerio tenemos el sistema alimentario escolar, que cada 15 días a los pibes y a las tibas, que cuando, digamos, iban presencialmente a la escuela, comían en el comedor y demás, nada, cada 15 días estamos ayudando a armar esos bolsones en conjunto con los docentes, entregándolas, pero la verdad que estamos muy contentos con ese programa, porque viene a dar cuenta también de lo que nosotros venimos a traer como Estado, en nuestro caso, en la Provincia de Buenos Aires, que es un Estado más solidario y más cerca de nuestros vecinos. Excelente. Estábamos repasando una información que nos enviaron los pibes, que los números de presupuesto son realmente importantes. Estábamos hablando de un cambio, vos decías que no había, en el gobierno anterior fue evidente que no había política vinculada a estos temas. Ustedes se sienten respaldados por el gobernador en términos concretos de apoyo de partida, digamos, que no es. Porque a veces se negocian, se llevan adelante planes, y después el impacto realmente es insignificante, porque sin dinero no se puede hacer nada. Y en esta coyuntura de herencia, de una herencia terrible que recibió el gobierno, tanto nacional como provincial, esta de poner tantos millones de pesos, miles de millones de pesos a este trabajo, los debe reconfortar, también como militantes políticos, ¿no? Tal cual, no, sí, la verdad que el otro día, no sé si pudieron escuchar lo que me salió a transmitir, pero estaba muy emocionada, porque como ustedes decían, nosotros venimos de la militancia territorial, de la militancia estudiantil, y haber aguantado en las calles con consignas como que con hambre no se puede estudiar, o con, digamos, que la deuda también es con los pibes y con las pibas, nada, sin un año o dos de gestión, pues vamos con el gobernador, llevarle después de ocho meses de escuchar a los pibes y a las organizaciones que también trabajan con los pibes y las pibas más vulnerables de nuestros barrios, poder llevarle una propuesta y que el gobernador nos diga así, démosle para adelante, es un primer paso de reparación, vamos a seguir profundizando, para nosotros fue un gran mensaje hacia las juventudes, porque como decíamos recién, más allá de tener una provincia totalmente endeudada, enfrentarse al fondo monetario internacional en términos generales del país, en nuestra provincia tenemos un gobernador que no solo escucha a los jóvenes, sino que también es joven y la verdad que hemos sentido, quizás, bueno, no sé, va a sonar medio tanto lo que voy a decir, pero muy cercano a nosotros de hablar del 16 de septiembre, de la militancia, del territorio y de los pibes tan cercano, porque lo entendemos así, hoy somos parte de una generación política que toma el legado de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, pero también toma el legado de los jóvenes que hace 10 años o más, digo, en los 90 también han resistido en la calle y hoy están gobernando en la provincia de Buenos Aires, en el caso de nuestro ministerio, o en el caso de, no sé, la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados, tanto de la provincia y de Nación, con el compañero máximo, nada, son parte de una generación que nosotros caminamos también gracias a ellos, porque creemos que somos parte de esa generación que le quedan muchas batallas por dar, así que en eso estamos y estamos muy contentos, muy. Hablaba, bueno, recién Mervo te hablaba de recursos y nosotros siempre hacemos hincapié cuando hablamos de políticas públicas, en que además de discursos, se necesitan recursos, y en la línea esta de lo que vos desarrollabas, estaba viendo, por ejemplo, el programa Envión, que me gustaría un poco que nos caracterice en qué momento está, en qué situación está, en qué consiste, hay una inversión de casi 100 millones de pesos mensuales, digo, es un número de recursos importante, si bien la provincia es infinita por su tamaño y las necesidades son tan infinitas como su tamaño, me parece que hay un aporte de recursos para este programa que la verdad es muy interesante, mensual, bastante significativa. Sí, sí, la verdad que el programa Envión, yo siempre sin haber llegado a la gestión y a la gestión y a la gestión funcionaria, como decían ustedes, lo conocíamos porque es un programa que se ha creado en el 2010 para, digamos, venir a acompañar un poco los proyectos de las FIES y las FIAS más vulnerables de nuestra provincia, o sea, para acceder al envión, nada, son nuestros FIES y nuestras FIAS que quizás en sus casas el ingreso mensual no supera los 40.000 pesos, o sea, que son nuestros FIES que cobran la Asignación Universal por Hijo o el Progresar y es el único programa que tiene la provincia de Buenos Aires que llega directamente a los FIES y a las FIAS, ellos atraen una tarjeta, cobran un incentivo que es esta beca que aumentamos el otro día que pasa de 800 pesos a 1.750 pesos y digo que es un incentivo porque los FIES y las FIAS van a las sedes que están, digamos, articuladas con los municipios, son espacios de los municipios, nada, a realizar distintos talleres, distintos emprendimientos, distintas actividades y a modo de contraprestación a ese incentivo participan de estas sedes pero también tenemos lo que son los tutores que son los mismos jóvenes de 18 a 25 años que acompañan uno cada 10 pibes y pibas el seguimiento de los mismos y bueno, después también tenemos el acompañamiento económico a los equipos técnicos que bueno, serían los profesionales del programa que bueno, escuchan a los pibes, realizan intervenciones con sus familias, la verdad que es un programa muy integral, muy completo y creíamos que era hora de ponerlo en valor porque no venía reciendo aumentos desde el 2018 así que nada, es un programa muy grande, es una red territorial enorme, tiene 400 nuevas sedes, llega a 35.000 pibes y pibas de 2 a 21 años y bueno, es un programa de la provincia y nos pone muy contentos poder reforzarlo que viene también a acompañar los programas que existen desde Nación, así que para nosotros será muy importante. Ayerén, estamos, que tenemos que terminar un cachito antes en esta edición, pero quería hacerte una pregunta más bien de coyuntura, ¿cómo están manejando, ustedes tienen tanto vínculo con los jóvenes, ¿cómo están manejando esta tentadora e irresponsable de apertura que está haciendo el gobierno de la ciudad en términos de apertura de bares y compañías y que cruzando la General Paz el gobernador con tanta prudencia y criterio no ha flexibilizado? ¿Generan preguntas? ¿Están trabajando ese tema? Sí, nosotros todos los días trabajamos en la concientización de los pibes y las pibas, mismo lo que les comentaba recién, el programa de un millón es una red territorial enorme y trabajamos mucho con los pibes y las pibas que son quizás que vive, no sé, un adolescente vive con sus ocho hermanos y su madre y su padre y son, nada, los pibes que quizás no tienen guita para ir a tomar una cerveza un mar y sin embargo se cuidan porque entienden y son solidarios y saben que se cuidan ellos para cuidar a otros también y la verdad que del otro lado cruzando un puente o cruzando un riachuelo quizás personas que tienen ciertas cosas resueltas en su vida no generen esa empatía y ese cuidado de que la birra puede esperar que el bar puede esperar que ya va a llegar el momento que pueden volver las juntadas con amigos y los abrazos pero es muy importante porque no se trata de mirar el ombligo de uno sino que mirar el ombligo de todos y la verdad que lo hemos hablado con nuestro ministro con Arcel y con la militancia y con los pibes de que en la provincia de Buenos Aires estamos totalmente de acuerdo de seguir cuidando y priorizando la vida de las personas que es lo más importante que tenemos que hacer ahora y bueno en este marco de hoy es el día del estudiante el día de la primavera también salimos con campañas de concientización como esto lo que hacíamos recién las juntadas con amigos pueden esperar y en el caso de que bueno algo suceda que tienen que salir y demás bueno seguir cuidándonos con barbijo con tapabocas con alcohol porque no no se termina nada todavía hay que seguirse cuidando más que nunca bueno yelen te agradecemos muchísimo este tiempo se nos acaba el tiempo del programa nosotros así que bueno digamos muy satisfecho de charlar con vos de ver lo que se está haciendo en la provincia lo que se está haciendo por los pibes y la verdad que queda tanto por hacer pero por lo menos se va en la dirección correcta así que te mandamos un cariño grande y te reiteramos el agradecimiento no muchas gracias a ustedes les mando un abrazo bueno un saludo de codo bueno muchas gracias te vemos excelente y agregando a Yelena López ella es la directora provincial de juventudes del ministerio de desarrollo de la comunidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires